Bueno, acaba de pasar España a Portugal Buenísimo partido, buenísimo Los dos equipos muy a su estilo Portugal no es un estilo que me gusta Particularmente porque Portugal tiene jugadores de buen toque Y cuando enfrenta a España le gusta esperar a España atrás Y ver cómo contragolpear y que haga Cristiano, haga su magia En este partido le salió Porque España cometió tres terribles errores El primero es el error de Nacho con el penal Dicen los comentaristas en la tele que es discutible, pero bueno Y el segundo es un regalo horrible de De Gea Y el tercero es un regalo horrible de Piqué Pone una falta justo enfrente del área Del lado donde a Cristiano le gusta pegarle Un error garrafal que en un mundial Un defensa de esa categoría no puede cometer Claro, el error más feo fue el de De Gea Estamos hablando del portero de Manchester United Y una decepción completa Creo que Navas tiene tranquilo su lugar Porque nadie va a querer cambiar a Navas por De Gea definitivamente Después de este error Porque pudo haber costado el partido Por otro lado España sí jugó a lo España Toque, 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 toque El partido del chino Silva es impresionante El partido, más allá del error del penal Nacho, aparte del golazo que echa Nacho El mejor gol del partido, una definición A pura potencia y precisión Excelente Y el partido cambia cuando Portugal se ve perdiendo Entonces el técnico ya se acuerda que tiene jugadores con toque Mete a Joao Mario, mete a Ricardo Cuaresma Y tal vez la reacción de Hierro no fue la mejor O sea, quizás sí, quizás no Portugal se va a venir para adelante Y creo que no armó mucho para montar un contraataque Aunque ya Guaspas es un buen delantero y es muy rápido Creo que la elección debió haber sido Marcos Asensio Pero bueno La verdad es que lo que define el partido España define el partido para un lado y para el otro Excelente juego en ofensiva Con tres excelentes goles El segundo gol es una obra maestra de precisión Y lo define atrás con tres regalos Que ante un Cristiano Ronaldo no se pueden regalar esas oportunidades Me gustó, un juego, el mejor juego hasta ahorita Muy equilibrado De mucha calidad Y en definitiva muy entretenido De principio a fin España fue detrás del marcador dos veces Y las dos veces pudo controlarse Y sin desespero Darle vuelta al marcador Lástima el error final del piqué Por lo que cuesta al final Te cuesta la derrota Que te va costando tanto encontrar Y bueno ¿Para qué? El mejor partido Y a ver Ahora quién va a ser el ganador del grupo Porque dependerá Dependerá de quién golee más A los otros dos equipos Y a ver A ver qué sucede Creo que conviene más para Portugal Porque España era el equipo Más difícil que tenía Y España tiene problemas Para definir No es un equipo goleador Entonces ahí corre con posibilidades Portugal De ser el cabeza del grupo Pero bueno Sigue el mundial Y a seguirnos entreteniendo ¡Gracias!